El ciclo de Nairo Quintana en el equipo Movistar llegó a su fin este 2019 tras dejar la formación española en la que militó por ocho temporadas para ir al equipo francés Arkea Samsic. mucha polémica se generó a raíz de la salida del colombiano del equipo dirigido por Eusebio Unzue, sin embargo ambas partes han intentado aclarar que el fin del vínculo se llevó a cabo de la mejor manera. en el transcurso de la última vuelta a españa, Nairo Quintana expresó en varias oportunidades lo agradecido que se iba del equipo español, en el cual obtuvo grandes logros como los títulos en el Giro de 2014 y la vuelta de 2016, además de tres podios en el Tour de Francia e importantes victorias en competencias internacionales. esta vez fue el turno para José Luis Arrieta, director deportivo del Movistar, quien para un medio radial colombiano destacó lo importante que ha sido Nairo Quintana para la formación española que dirige Eusebio Unzue. Arrieta habló al respecto de la última vuelta a españa y destacó que el quebranto de salud de Nairo no le permitió finalizar dentro del podio final del certamen, a la misma vez que negó que su equipo el Movistar hubiera atacado a Nairo en la competencia española. Arrieta no se ahorró en elogios para con el colombiano y apuntó que Nairo no es un dios pero parecía hacerlo con todo lo que fue capaz de darle al equipo. el aún director deportivo de Nairo Quintana aseguró que Eusebio Unzue hizo lo posible para que el colombiano siguiera con el equipo español. Arrieta señaló que él hubiera querido seguir contando con Quintana pues en los últimos años el nombre de Nairo siempre ha estado ligado al Movistar y añadió que va a ser difícil verlo ahora ligado a otro equipo. Arrieta también agregó con respecto al Tour de Francia el cual es el gran pendiente del colombiano, que Nairo en su mejor momento no pudo conseguir la ronda francesa debido a que coincidió con una versión estelar del ciclista británico Chris Froome. ¿Qué opinas de lo dicho por José Luis Arrieta sobre Nairo Quintana?. Los comentarios quedan disponibles, únete al canal y apóyanos con un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!